Muy bien, ya casi en la parte final tenemos que hablar del clima, del tiempo, de lo que está anunciando el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a tener sábado y domingo con inestabilidad, con temperatura mínima que en ambas jornadas se mantiene en los 10 grados, 23 grados la máxima para el sábado, 24 para el domingo, ya el lunes cielo algo nublado, con temperaturas que irán de 14 a 25 grados.